Señor Presidente, nosotros como ya ha dicho el Presidente, la verdad no acompañamos el proyecto porque no se nos explicó muy bien lo que se quería hacer. Nosotros vimos nuestros porqués en la comisión y la verdad que en comisión es cierto, se trabajó muy mal porque yo creo que lo que tendría que haber hecho el grupo oficialista fue contarnos lo que se buscaba quién era lo problemático, se podría haber arreglado la ordenanza para esos 3 o 4 casos que creo yo que son de afuera y no ocultarnos las modificaciones que iban a hacer. Nosotros tenemos que mejorar la ordenanza todo en conjunto, no solamente el grupo oficialista. Nosotros hubiésemos dado nuestra idea. Acá tengo un detalle y antes, me parece que volver a lo del año 2000, hace 16 años, creo que no está en discusión lo del año 2000. Si bien fue algo parecido, pero no está en discusión. Este es otro contexto, creo que el municipio no debe un monto importante, como lo dijo el Concentral Provinante, como para tener una acción de esa medida. En el artículo 1 se dispone del reordenamiento económico y financiero en el ámbito del municipio sin término, es decir, sin un plazo fijo, sin tiempo específico. Y la falta de especificación del término administrativo a los términos económicos y financieros, cuanto también en el artículo 1, para nosotros. Porque justamente, para reordenar los números, también hay que reordenar la documentación donde están esos números, o que traen aparejadas las indicaciones de los números. El artículo 2 del proyecto, para nosotros, debe estar en los fundamentos, como los considerando, porque solamente es una expresión de deseo. No dispone nada del artículo 2. La verdad que no es un artículo propio de una ordenanza como la ley en sentido formal o material, ya que no se precisa en qué se basa el reordenamiento. E intenta enumerar medidas o acciones a implementar, pero ninguna concreta, precisa y objetiva, que comience a regir a partir de la emisión del proyecto.